Ay mamachita, con eso de la cumbia en mi canal Regresamos con la chida, sin chocar más Ay mamachita, ay mamachita Venga ya me vieres a bailar la cumbia Venga ya me vieres a gozar la chida Morritos y morrillos al sonar del sonido Morritos y morrillos bailan ya la chida Monterrey la goza chida con el bajo En San Luis la cumbia es chida que la bailan Al calor de León que retumben los cueros De la capital reciban sus saludos Los hermanos Campos y Medellín de Tepito Saludan a Severiano de la Luz Jorge Ponce, Roberto del Moral e Isidoro Vaya, ay mamachita Baila la cumbia, chida la cumbia Goza la cumbia, baila la cumbia Vaya un saludo también Para sonido Peter Boy y sonido Cotorra Sin choo maestro, sin choo Monterrey la goza chida con el bajo En San Luis la cumbia es chida que la bailan Al calor de León que retumben los cueros De la capital reciban sus saludos Saludamos también carnal a sonido Kiss, sonido Pegaso y los sonidos de la campana e independencia Baila la cumbia, goza la cumbia Baila la cumbia, goza la chida Ay mamachita, pues también saludamos a nuevas colonias joyas A fiesta matancera, sonido Pille y los sonidos de Monterrey San Luis, Potosí, León, Puebla y de la capirucha mi carnal Ay mamachita, ay mamachita Baila la cumbia, goza la chida Baila la cumbia, goza la chida Estrellas azules Queremos que nos escuches El rebelde de la dinastía José Rosete Estrellas, estrellas azules Estrellas, estrellas azules Estrellas, estrellas azules Queremos que nos escuches El rebelde de la monastía Lucien Rosete Estrellas azules El rebelde de la monastía ¡Suscríbete al canal! 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 En Nueva York, Sergio Hernández, el casanguero ¡Chum! ¡Chum! En Nueva York, Sergio Hernández, el casanguero 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 En Nueva York, Sergio Hernández ¡Chum! 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 El terreno está que explota ¡Vuelva! 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 ¡Volva! Para que bailen los junyeros ¡Vuelva! 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 ¡Esta es mi trompeta! ¡Vuelva! 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 Y con toda la calidad musical ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Que monjito! ¡Vuelva! 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 Y explota mi ritmo ¡Puero, puero, 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 puero! ¡Ey! ¡Qué sabor! ¡Y me mueve! ¡Gosa, goza, goza! ¡Pesadilla! ¡De Lucés Revilla! ¡Gosa, goza, goza! ¡Ja! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! Es amor Y con el toque mágico De Mochito ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! Y mira qué sabor ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa, Wepa, Wepa! ¡Wepa! ¡Wepa! Estoy buscando a ti Amor, amor Amor, amor Mi corazón Mi corazón está llorando por vos Mon amor Enamorados Amor, amor 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 Amor Amor, amor Amor, amor 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 Sálvame de la soledad, sálvame del astío, que estoy hecha tu voluntad. Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad, sálvame del astío, no me dejes caer jamás. Para Iván Revilla y DJ en Revilla, desde Columbus, Ohio, como goza. Me preocupo tanto continuar, pero amor es la parada, que me gusta a veces olvidar. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame del olvido, sálvame del astío, que estoy hecha tu voluntad. Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad, sálvame del astío, no me dejes caer jamás. Sálvame del astío, sálvame del astío, sálvame del astío, que estoy hecha tu voluntad. El San Juan, el San Juan. Fórmula M Fórmula M Fórmula M Fórmula M Por ahí viene bailando mi guambrá, del San Juan, del San Juan. Por ahí viene bailando mi guambrá, del San Juan, del San Juan. Fórmula M Baila, baila guambrita, bailala, aprovecha de ella, no hay otra más. Como siempre la mano, por aquí, por allá, como siempre la mano, por aquí, por allá. Fórmula M 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 En Los Ángeles, California Como la goza Moisés Revilla ¡Venga! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Amor y porque en 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 Suena a los tambores Sin no bajar, sin no bajar Sin no bajar, sin no bajar Sin no poder Sin no bajar Sin no bajar Sin pasan los días y no puedo olvidarla Llorando se fue de Calipa suyo Tomé yo mis cosas y atrás de ella fui yo Phoenix Las Vegas De casinos entre bodegas Colorado Alcanzas No la encontraba ahora que tranza Y subí a Chicago Por las fábricas de Ohio Atlanta, Philadelphia De New Jersey, luego me fui a Nueva York Voy como loco a buscar Al fin del mundo sin descansar Llegué buscando a mi amor Y la encontré en Nueva York ¡Anda! Que se acorrió Del barrio poblano Parcún Ya estábamos muertos Andábamos de parraca Los Papis Las Vegas De casinos entre bodegas Colorado Alcanzas No la encontraba ahora que tranza Y subí a Chicago Por las fábricas de Ohio Atlanta, Philadelphia De New Jersey De New Jersey Luego me fui a Nueva York Voy como loco a buscar Al fin del mundo sin descansar Llegué buscando a mi amor Y la encontré en Nueva York ¿Qué tal? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ahí, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Para Puebla chiquito Allá en New York Y si no más Aba, cierra Con la goza Y sigue tu grupo Imperio Esta es la cumbia serrana Que lleva un mensaje en la melodía Esta es la cumbia serrana Que lleva un mensaje en la melodía El indio que llama y canta a la India Que ama en la serranía El indio que llama y canta a la India Que ama en la serranía Y sigue Sigue Sigue, sigue Cumbia El sabor Va, va, va Imperio Mierda Sierra Alejandro Gustavo Esta es la cumbia serrana Que lleva un mensaje en la melodía Esta es la cumbia serrana Esta es la cumbia serrana Que lleva un mensaje en la melodía El indio que llama y canta a la India Que ama en la serranía El indio que llama y canta a la India Que ama en la serranía Si ese bajo Se va Se va Se va Esta es la cumbia Ledos De Colombia El indio que llama y canta a la India Hoy no más Que tabú La propaganda Seguimos bailando Cumbia En Senegal Y de Colombia para el mundo Sigue el favor Hueba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.